Y al poco tiempo se casó con la hija del rey del rock. Es otro tremendo de esos episodios que uno dice, solo pueden ocurrir en una película. Porque el rey del pop se casa con la hija del rey del rock, que es nada más y nada menos que Elvis Presley. Así es. Y se cansaron en República Dominicana, mantuvieron su matrimonio por dos meses en silencio. Y después de dos años se divorciaron, pero al menos uno puede decir que esta unión de monarcas de la música estuvo indirectamente unida a través de... Mi suegro, imagínate decir, mi suegro es Elvis Presley. Tenían 10 años de diferencia. Él tenía 37, ella tenía 27 dentro de este secretismo en el cual se desarrolló esta ceremonia en el año 94. Y dos años después se volvió a casar Michael Jackson. Se separaron, pero se casó con Debbie Rove. Con la cual tuvo dos hijos, sus dos primeros hijos, Michael Joseph Jr. y Paris Michael Catherine. Mediante insimenación artificial. Y evidentemente se divorciaron tres años después con esta mujer. Momento en que Michael Jackson va, por cierto, a publicar un poco después su álbum Invincible. Exactamente. Recordemos que además la historia de ellos viene especial porque en aquel entonces Michael Jackson estaba con todo el tema del tratamiento del vitíligo, esta enfermedad que señalábamos antes. Entonces Gilla era dermatóloga, por lo tanto era de aquellos que pasamos de la sensación de quien me cuida a quien protejo. Y se casaron y tuvieron a los dos hijos que son quienes hoy en día hemos visto a través de imágenes, ya están muy grandes, y que son de alguna manera los herederos artísticos y pecuniarios de Michael Jackson. Y tuvo un tercer hijo, en el año 2002, que se llama Prince Michael Jackson II, pero concebido completamente por una insimenación artificial con sus gametos y con un vientre de alquiler. Exactamente, más de sustituta. Así es, más de sustituta. Fue polémico ese nacimiento porque te acuerdas que lo mostró por el balcón colgando. Y ahí, bueno, ya para este momento de la vida de Michael Jackson ya se especulaba mucho. O sea, decían, ya este está medio loco, había quedado con este estigma de excentricidad. Sus hijos nacen blancos, por cierto, no tienen una pizca de negros. Entonces, bueno, es parte de todo esto. Michael Jackson siempre mantuvo el control de todo lo que ocurría, porque uno puede decir, bueno, todo esto está de alguna forma controlado por los medios, se ve influenciado, pero su vida siempre el control lo llevó a Michael Jackson hasta el último día, bueno, de aliento vivo, como uno puede decir. Ahora bien, llegado este momento, hay que recordar también, en el año 2003, Michael Jackson recibió otra denuncia por abusos prácticamente. que me, mira, prefiero ni siquiera mencionar mucho quienes denuncian, porque también es tan fácil denunciar hoy en día. Entonces uno habla, ah, otro más. Pero no se encontraron tampoco pruebas de esta segunda denuncia de un adolescente también que lo inculpó en abusos, ¿ya? Y como te digo, hoy día uno puede, hasta acá en Chile, uno puede decir, oye, una denuncia por cualquier cosa y le cae la justicia. Es tremendo, eso es una discusión de hoy en día, porque la primera tesis indica que aquella, particularmente las mujeres que denuncian, debemos escucharlas y creerle. Pero también se puede prestar muchas veces, en algunos casos para hombres y mujeres, en una pasada de cuentas. Y como es tan difícil de probar, pero parece que la prueba quedará en aquel que se tiene que defender y no en aquel que tiene que comprobar, a veces la sensación de culpa puede quedar instalada cuando puede ser una acusación perfectamente falsa. Y de alguna forma, por eso, y de alguna forma en el caso de Michael Jackson, esta culpa queda instalada, para bien o para mal. Así pasó sus últimos años de vida. Mira, al fin y al cabo, en el año 2006, tuvo que deshacerse de Neverland, porque aparentemente tenía muchísimas deudas. Las compras de Michael Jackson. Él frecuentaba una tienda allá en Los Ángeles que se llama Huaco. Y cuando iba Huaco, el raro se significa, mucha gente ya para ese entonces lo comenzó a calificar como el Huaco Jaco, el raro Jackson, abreviado. Entonces, sus últimos días de vida, me refiero, bueno, desde ese Neverland 2006, va a vivir bastante aislado, solo, abandonado, y adicto a una serie de medicamentos. Y eso es muy relevante, porque, mira, su vida la pasó desde que tuvo ese incidente, cuando se le quemó el pelo. A Miguel de los 80. No solamente comenzó a tomar, bueno, todos estos benzodiazepinas calmantes, sino que durante décadas tomaba su leche, su leche que es el Propofol. El Propofol es un agente anestésico fuerte y que lo utilizaba para dormir.